En los últimos días, las autoridades han realizado diferentes operativos en varios sectores de la capital, con la finalidad de inspeccionar todas aquellas unidades y brindarles seguridad. Aparte de ello, de verificar que no porten vidrios polarizados y la instalación de parlantes que son puestos en funcionamiento, en su volumen máximo en cada uno de los vehículos, mismos que ya han sido de uso prohibido. Se trata de medidas adoptadas para ordenar la prestación del servicio, según lo justificado por funcionarios del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, y de igual forma salvaguardar sus vidas. En primer lugar, prohibimos que anden televisores o pantallas grandes porque esto distrae al mismo conductor. En segundo lugar, el sonido de los radios no puede estar a un nivel alto porque también perjudica al mismo usuario. Son demandas que ellos mismos nos han interpuesto ante la inspectoría del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre. Los polarizados, los vidrios polarizados se prohíben rotundamente por el tema de seguridad, así también las luces LED o luces fluorescentes. Esto afecta a los demás conductores. Y además, se le está instruyendo a todos los dueños de estas unidades a que impriman y coloquen los números de emergencia en el interior de las unidades, como por ejemplo el número 911, que es para la emergencia, el número 143, que es para la señal de anti-extorsión. Sin embargo, a juicio de representantes del rubro, estas medidas pasan a segundo plano, pues lo esencial debe ser el fortalecimiento de las acciones de combate a los grupos de extorsionadores, no lo que ellos han añadido a las unidades. Si recapitulamos, los datos estadísticos dicen que este año han sido ultimados unos 20 transportistas. En esa lista se encuentran ocho taxistas, seis conductores de autobuses y tres de mototaxis, además de tres ayudantes. Los actos criminales contra el sector transporte se han concentrado primordialmente en el Distrito Central, Francisco Morazán, San Pedro Sula y Choloma, en el Departamento de Cortés y en la Ceiba Atlántida. Lamentablemente, este es y ha sido uno de los temas de nunca acabar. Los criminales no abandonan su actitud desafiante ante las autoridades, que aseguran estar quebrantando las estructuras delictivas. Por el contrario, han intensificado sus ataques contra los transportistas. Un comunicado emitido en los últimos días por la Fuerza de Seguridad del Sector Transporte menciona que están en un desarrollo de las investigaciones para identificar a los hechores de los ataques mortales y, asimismo, deducir las responsabilidades correspondientes. Este cuerpo élite se ha limitado a condenar los homicidios de operadores del rubro debido a los golpes propinados por los malhechores. Son varios los puntos de taxis y autobuses que han cerrado definitiva o temporalmente sus operaciones. Todo por el maldito cobro de la extorsión. Y es que el tema es sencillo. La problemática del transporte tiene una relación directa con la extorsión. Un delito en el que están implicados los mismos operadores de la actividad, asociados con las bandas delictivas. Esto, dicho por las autoridades. En este 2020, el transporte sigue manchado por la sangre de los conductores, ayudantes y dirigentes de esta actividad que día a día salen a las calles para llevar el pan a sus hogares. La pregunta es si algún día se acabará. Con apoyo en edición William Padilla, con las imágenes de un gran grupo de camarógrafos. Para HCH Noticias, Dilsipaz.